Sorprendidos se mostraron habitantes de Ginoteca cuando inesperadamente la tarde de este martes comenzó a caer sobre la ciudad un fuerte aguacero acompañado de granizo, algo inusual para los ciudadanos. Entonces se oscureció el cielo y comenzó la tormenta recia, recia con exposición de hielo, pedazos grandes que yo nunca había visto, había visto granizo pero pequeño y esta vez fue, me llamó la atención y hasta se me erizaron los pelos un poco porque como cierto temor me parecía algo tan raro. Ya se dio una lluvia bien fuerte con granizos bastante grandes verdad y que eso puso atemorada a la población de Ginoteca ya que eso hace muchos años, hace muchos años atrás eso no se había dado desde entonces. Bueno posteriormente de que pasó la lluvia la población se alarma y quedan algunas zonas afectadas por estas inundaciones principalmente los barrios que quedan a la orilla del cerro. La lluvia se registró con fuertes vientos lo que ocasionaron que algunas ventanas de viviendas se quebraran y el tendido eléctrico sufriera desperfecto dejando a la ciudad por más de una hora sin luz eléctrica. Tuvimos desastres aquí en la zona de nuestro barrio, Omar García hermano. Vimos que se cayó una casa. Sí, se cayó de la fuerte lluvia con granizo. Bastante fuerte. Bastante fuerte hermano. ¿Aproximadamente, más o menos, cuánto es calculado que cayó de ahí? Cayó aproximadamente como una media hora de lluvia y lo cual le ocasionó los daños, como pueden ver, la casa acá. Dicen que a ese muchacho le cayó una piedra en la cabeza y le hizo un hematoma, no sé si era cierto, pero sí sonaba muy fuerte y parecía que se quebró varias ventanas. En la casa mía, donde yo vivo, quebraron dos persianas en los pedazos de hielo tan fuertes. Las autoridades de defensa civil se activaron de inmediato para atender las emergencias, reportando una casa semidestruida, más 20 afectadas con daños leves e inundaciones. Este fue un reporte de Sandra Elena Martínez, Notibus.